hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo hacer un red reset en este celular ok dicho esto chavales empecemos lo único que vamos a necesitar en este tutorial será el cable del cargador del celular ok vamos a necesitar de este cable esta punta la vas a conectar al enchufe donde lo metes para acá para cargar vale y esta otra parte lo vas a meter en tu celular ok para hacer este procedimiento recordar que si no te funciona utilizando metiendo esto en el enchufe y esto en el celular tendrás que meter esta parte en tu computadora vale en la parte usb de tu pc ok yo en este caso al menos con mi celular a la hora de hacer el red reset ok no me deja hacer si lo enchufó en la corriente de un enchufe normal lo tengo que enchufar en la parte usb de mí de mi ordenador de mi pc vale entonces lo voy a conectar aquí en la parte usb de mi pc la otra parte la vamos a conectar en nuestro celular ok y ahora con el celular apagado perdona con el celular encendido da igual si está bloqueado no vamos a presionar el botón de bloquear con el botón de volumen menos vale vamos a presionar los dos mantenerlos presionados hasta que os diga yo que eso podéis soltar los botones vale entonces el botón de volumen menos y botón de bloquear lo mantenéis presionado se va a apagar el teléfono y cuando salga el dibujito cargando el teléfono lo podemos soltar vale a ver esperamos ahora ya podemos soltar ya no podría haber soltado a la primera vez que salió pero se me olvidó vale ahora esperamos que salga es el porcentaje de batería que tiene el teléfono cuando salga así ahora vamos a presionar el botón de bloquear con el botón de volumen más vale mantenemos los dos presionados y no lo soltamos hasta que entre la opción de reset vale entonces no lo soltamos mantenerlo presionado vale como os podéis fijar hasta que entre aquí entonces podéis soltar los dos aquí para moverse le das en volumen menos para ir hacia abajo volumen más para ir hacia arriba y botón power vale el botón de bloquear para confirmar la opción para formatear hacer un run hard reset vamos a venir en la opción de hype data factory reset confirmamos aquí le damos a la segunda opción de abajo y le damos en confirmar vale esperar un ratito ahora le damos en la primera opción confirmamos aquí reboot system no vale y listo chicos ya va a empezar la formatación del celular ok cuando termine la formatación sólo tendrás que configurarlo otra vez vale y listo ya se habrá hecho tu hard reset en tu celular ok entonces bueno chavales este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos me gusta el vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial